500 entrenadores. Hola, Rubo, ¿me escuchás? Hola, Germán, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya son las 3 de la tarde y tenemos arriba de 500 entrenadores. Así que vamos a comenzar con esta charlita de Instagram Live. Lo primero que hago es ver cómo sigue subiendo la cantidad de entrenadores. Así que espero cuando lleguemos a 700, muy bien, perfecto. Le quiero agradecer a todos por anotarse, por venir acá, por subirse, para poder compartir este momento especial, en un día tan especial como cuando recordamos a los combatientes de Malvinas. Hoy tenemos el privilegio de escuchar a Andrés Andogo, ex jugador de Duendes, en el club originario Rosario. Después el rugby profesional lo llevó a jugar en la Liga de Francia, específicamente en el club POP. Tuvo también su experiencia en los Pumas. Y me gusta contar ahí que en ese club, donde él jugó, después, por la confianza que le tuvieron, y en un proceso de forma progresiva, como definió él cuando hablamos un ratito por la mañana, le fueron dando esa confianza hasta transformarlo en entrenador. Eso, en ese momento yo me di cuenta que cuando hablo con estos entrenadores de alto nivel, como considero yo que es el juego, siempre tienen un entrenador que lo acompañó y que lo ayudó a formarse. Algunas veces con algunos entrenadores es en su etapa de jugador, otros compartiendo staff como entrenadores, pero son esos mentores que a veces tienen los entrenadores, que yo los considero como, cuando uno va creciendo como entrenador, es como una planta y le ponemos un tutor al lado que lo va a guiar. Eso, Andogo tuvo el privilegio de tenerlo con Carl Hyman, compañero de staff, y a través de él con Mike Crom. Después, corregime de vos si estoy equivocado, pero es una visión que yo tengo, que todos los entrenadores tienen como un mentor que los guía mucho. Eso es uno de los privilegios que considero que vos tuviste en tu carrera. Y después, por supuesto, vamos a que estar, te llama para compartir staff, y ahí te aparece otra situación de privilegio total, que es poder ser uno de los poquitos entrenadores argentinos que llevó a estar en un staff que juega con su equipo en la final de Super Rugby. Esas dos cosas hacen que todos estos 899 entrenadores estén excitados y muy expectantes a escucharte. El tema de hoy va a ser justamente el line y el mall, y yo creo que luego va a pasar lo mismo que me pasa a mí cuando lo escucho, que los va a deslumbrar mucho con cosas simples, que esa es una de tus características que yo tanto admiro. Bueno, con respecto al formato, siempre es igual. Ahora que tengo una enorme experiencia de tres Instagram Live, les digo que Andrés va a ir exponiendo, y ustedes van a ir haciendo las preguntas, en el lugar de preguntas, pero ya veo que hay cuatro preguntas, increíble. Y también pueden hacer algunas preguntas por comentarios, no hay problema. Pero en general tratemos de utilizar el modelo preguntas, por ahí. Yo a veces dejo pasar algunas preguntas porque sé cómo va a hablar Andrés y sé los temas que va a tocar, entonces sé que se las van a ir contestando solas después. No se pongan impacientes con eso. Y también sepan que, dos consultas que me hacen siempre, el video va a quedar grabado en Instagram, va a quedar subido en Instagram, y además, si queda alguna pregunta colgada, que siempre ocurre eso porque hay mucho volumen de preguntas, Andrés va a hacer unos deditos para aclararlas después y las terminaremos subiendo también a Instagram. Así que ese formato lo vamos a utilizar durante esta hora de compartir buenísimas cosas. Sin más preámbulos, vamos con vos Andrés. Gracias de vuelta por estar. Perfecto, gracias German por la presentación. Lo que estamos muy de acuerdo con Germán, seguido cuando hablamos de rugby, las primeras charlas que tuvimos acá en Argentina, era nada, de ser muy... Reconozco mi ignorancia a un público tan amplio como puede ser ahora en este momento, ¿sí? Y lo que hoy hablamos es el line y el mall, así que bueno, no podemos pasar directamente al mall sin hablar primero con lo que es el line. Por eso es lo que les quería contar un poquito cuáles eran las prioridades que tenemos con Jaguar desde el año pasado. Se fueron adaptando y dando foco un poquito más a una u otra, de un año al otro, pero simplemente son tres. A mí me gusta mucho hablar de ABC o 1, 2, 3. Y obvio que hay un montón de detalles adentro de esas tres prioridades que se van hablando y se van trabajando en la semana, pero la principal prioridad es la velocidad en el piso, ¿sí? Nosotros vamos a un torneo que hay que meter mucha velocidad, que realmente la velocidad en el piso que hay que tener para moverse, desplazarse, levantar y saltar tiene que ser muy alta. Y la segunda, que es la base de nuestro line de Jaguar, es que es la calidad de salto y los levantadores, ¿sí? Le podemos llamar el trabajo de hábitos o el trabajo realmente de base, que se trabaja en todos los clubes, ¿eh? Se trabaja en forma amateur, se trabaja en forma profesional, que no hay mucho secreto, ¿eh? Es un trabajo de base que se tiene que trabajar, pero lo que es más importante de esta base del line de Jaguar es que se trabaja y se alimenta día a día, ¿sí? Eso por ahí parece algo simple a decirlo y por ahí es un poquito más difícil hacerlo, ¿eh? Hay que estar en el detalle, estar rápido para corregir y que no se pase porque es como todas las habilidades, como todas las destrezas. Dejamos de entrenar algo, le damos menos foco a un levantamiento y los levantamientos empiezan a ser un poco menos eficaz. Si los saltos no son tan hacia arriba y nos estamos sentando y por ahí no estamos tan... Deja de ser también eficaz. Entonces, ese mal hábito se va alimentando. Entonces, yo me encargo y estoy muy atento a todos esos detalles para que todos los entrenamientos, sea de alta, de baja intensidad o en oposición, estemos muy, muy ajustados y que no nos pase y que los jugadores realmente tomen conciencia que no se negocian los detalles, ¿sí? Y el partido, después de corregir el partido, ya es tarde. O sea, la devolución del lunes, por ahí, si esos detalles de trabajan en la semana tienen que ser mucho más eficaz y mucho más fácil que la de la semana. Y el tercero, que es el C, siendo un equipo profesional y habiendo tanta competencia y con equipos profesionales que te estudian y que realmente tienen muy buenas defensas y muy buenos ataques, es el estudio y el conocimiento que le pido a los jugadores. La estrategia se va cambiando de... Ahí estamos, Andrés. No sé qué pasó, que se cortó. Ya tampoco nos seguimos. Seguimos. Perdón a todos. No hay problema. Bueno, repaso, para no perderme, uno era la velocidad en el piso, la calidad de salto y levantadores era el B, y ese era el estudio y conocimiento, que por ahí, en el ranking profesional, no podemos pasar por al lado y necesitamos que los jugadores estén realmente... Que conozcan desde el lunes, nosotros ya antes de arrancar el día, con una reunión previa con los líderes de line, ya saben los saltos que vamos a hacer y la estrategia que vamos a usar para el partido. O sea, que ese es el estudio y conocimiento. Pero bueno, ahí les hablaba un poquito de la velocidad en el piso. Yo lo que me encontré con mi experiencia en Francia, que realmente la obtención se disputa muchísimo, lo que es el scrubbing en line y el MOL, es un campeonato que se le da mucha importancia, como en todos, pero un poco más. Y lo que cambió del Super Rugby al torneo del Top 14 francés, por ahí fue los dobles o triples movimientos que hacíamos en Francia, porque la defensa lo estudiaba mucho y realmente había mucho énfasis en recuperar las pelotas. Con lo que es el Super Rugby, que por ahí son muy simples los movimientos, pero sí nos focalizamos mucho en la velocidad y en la calidad del salto, que nos va a dar esos 10, 5, 10 centímetros de más que hacen la diferencia. Y nada, y eso se trabaja en la semana, se trabaja en la confianza, se le da la confianza al Cuker, a los saltadores, pero bueno, muy exigente. Otra vez vuelvo a repetir lo que es la calidad del salto y los levantadores, que parece simple, pero es lo más difícil a seguir de cerca. Así que eso, por un lado, eran las prioridades del Nain que tenemos en Jaguares, que están dando resultados. Y después, hablaba con Germán y preparé un análisis de los saltos que realizamos en Jaguares por semana, que puede estar bueno para trasladarlo a lo que es el radio amateur. Uno por ahí se piensa que, por ser profesional, se entrena mucho tiempo, que estamos dos horas sobre el terreno o que por ahí hacemos, no sé, 500 saltos por semana. Y en realidad todo lo contrario, ¿sí? Pero para entrar más en detalle de eso, me encargué de hacer un análisis con los preparadores físicos que me dieron una mano cantando los saltos. Y nosotros tenemos dos tipos de semanas. Tenemos una semana corta, que es una semana con viaje, que tomé, en una de las semanas que tomé como ejemplo, es cuando llegamos a Sudáfrica para jugar con Stormers, que llegamos un lunes y nos queda entrenamiento martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, que es una semana corta de tres días de entrenamiento. Para resumirlo, son tres entrenamientos, del cual el primero es de muy baja intensidad, al que saltamos 10, 12 saltos nada más. No se saltan en los lanzamientos colectivos, sino realmente cuando hacemos line. El martes tratamos de ajustar un poquito durante el entrenamiento y por ahí 10 minutos al final. Y sí, por ahí el viernes, que es el último día, que es una semana tipo de rugby amateur, como es una semana corta, ahí sí, por ahí meter no más de 15, 16 saltos. Lo que hace una semana total contando los saltos propios, los saltos en defensa, porque lo que dice para ser más exacto en el análisis es contar los saltos que hacíamos nosotros cuando saltamos en defensa, a recepciones de salida y también cuando hacemos los lanzamientos en el partido y en entrenamiento. Que para tener un número en total son 180, 190 saltos por semana, todo incluido. Pero lo que puede estar bueno, que a mí me dio como referencia esos saltos que me da como para poder controlar la carga de entrenamiento de los jugadores, es que por ahí el 65% de esos saltos lo hacen los líderes. O sea que los líderes de line son los que más van a saltar en defensa y en ataque. Pero bueno, está bueno para saber que no porque seamos profesionales entrenamos más, a veces hacer más implica ser menos eficaz. Y lo que está bueno también que con este método de entrenamiento que yo ya lo usaba también un poquito, lo usaba en Poe, que lo hacemos del año pasado y este también, es que generamos poca cantidad de lines y lo que generamos mucha competencia y un poquito de estrés del partido, ¿sí? en la semana. Sabemos que vamos a hacer, no sé, que va a haber 10 lines los lunes y sabemos que lo tenemos que hacer caminando para no saltar, al principio lo hacemos pero después se van a hacer los 10 lines y son 10 lines. Y eso está bueno, ¿sí? Para no trabajar sobre el error, para no trabajar sobre la fatiga y por ahí también para darle confianza a los jugadores. Obvio que pasa que hay entrenamiento que esos 10 lines no son buenos y que por ahí nos vamos con una mala sensación pero bueno, si tenemos otro entrenamiento para hacerlo a los otros días tendremos mejores sensaciones pero está bueno que nosotros como profesionales cuantificamos la carga, sabemos exactamente lo que saltamos, quién salta y cuánto y sobre todo para meterle esa presión y ese tema de competencia para llegar con esa sensación del partido. Dobro, hay justo que hablabas de los líderes, hay dos preguntas que me parecen interesantes y que ya se repitieron. Una es ¿qué diferencia encontrás entre un jugador bueno y un jugador sobresaliente? ¿Cuál es la característica que hace tan distinto a ese line para lograr esa calidad de salto y de levantador? Y la otra es ¿qué función cumple realmente ese líder? No, la primera yo creo que es la confianza que tiene el saltador, ¿sí? Tenés jugadores con unas aptitudes técnicas o físicas realmente para saltar y despegarse del piso y velocidad muy buenas. Después tiene que tener una confianza y un conocimiento táctico y técnico también importante. Yo creo que eso se va generando también con la experiencia eso es lo que hace la diferencia y al estar compitiendo en el más alto nivel es el que trate hacer ese salto de un buen jugador o un excelente jugador que es lo que pasa con algunos casos de nuestros jugadores. Y la segunda pregunta que me parece excelente porque mi forma de trabajar y de metodología de trabajo es muy participativa lo mismo con el rugby en general con Gonzalo y con Manasa es una forma de trabajar muy participativa que los jugadores tienen que hacerse carne y tienen que hacerse responsable de lo que vamos a hacer en la semana porque son ellos los que están en el partido el sábado. O sea que hay un trabajo previo con los líderes de line de análisis sobre todo un trabajo mío bastante ardo yo paso un 65 70% de la semana de mi trabajo es más focalizado en line porque hay los últimos 5 partidos y lo trato de analizar en todos los detalles y después bueno darle algo más resumido a los líderes para que ellos también tomen responsabilidad y que ellos también participen de la estrategia que ellos se sientan parte que es lo que nos ha dado tantos resultados hasta ahora que va de campeonato y del año pasado. La verdad que sí que el line de Jaguar estadísticamente es el de mejor obtención hoy hasta que se esperaron el torneo. Sí, hoy estamos primero bueno, falta con 6 partidos estamos primero del Super Rugby el año pasado había sido muy bueno también habíamos terminado terceros con 92% ahí muy pegados se jugaba nada a milésima de los otros pero lo que hablaba también un poquito un tema que una anécdota que fue una de las primeras charlas con el equipo de line era que por ahí no meterse tanta presión con las estadísticas un buen ejemplo fue lo que pasó en la final contra Crusaders Crusaders llega a la final ellos tuvieron de su line propios tiraron 6 lines y solo tuvieron 3 o sea que tuvieron un 50% de obtención y de esos 3 la primera jugada en line fue una pelota larga que no había peligro de perderla le robamos varias pelotas se las ensuciamos fue a que fuimos efectivos defensivamente pero hablando con los jugadores y yo mirando el partido y viendo la situación cada vez que entraba a la cancha a ellos no le afectaban nada y lo que yo generaba que había un poquito algo para pulir en el line de Jaguar era que nos metíamos mucha presión con tener el 100% las pelotas y al meternos tanta presión por ahí había veníamos de hacer 10 lines seguidos con 10 sobre 10 y el 11 por ahí era una pelota que hubo una pelota un poquito alta hubo alguien que se olvidó de un anuncio que no tiene que pasar somos profesionales que no tiene que pasar pero puede pasar o simplemente una defensa que saltó bien nos defendieron bien hicieron bien su trabajo que pasa hay buenas defensas hay buenos ataques puede pasar entonces nos metíamos un poco de presión y había un poco de estrés y un poco de enojamiento entonces lo hablamos con los jugadores y en eso estuvimos todos 100% de acuerdo que es verdad que no había que ponerse esa presión que el objetivo nuestro es cómo desarrollamos en line la confianza que tenemos y que puede pasar que perdamos una pelota pero que rápido pasemos de página y que vayamos a la acción que sigue o al line que viene cómo hacemos para corregirlo excelente muy bien sobre ya no te interrumpo más con esta parte del line pero siguen preguntando cuando uno elige un líder o también cómo formar un líder qué características vos hablaste de la experiencia de poder jugar alto nivel es una de las características que necesita ese líder pero cómo para ir formándolo o sea cuáles son las señales que vos va viendo que dicen este tipo da para líder no una de las primeras tiene que ser calidad desde el salto claramente tiene que haber una calidad física que le permita tener un buen salto que sea que le dé un plus al equipo y después no hay mucho secreto hay que mirar mucho rugby yo lo hablo mucho de la gente de mi club y de Duende y yo creo que más rugby miramos más aprendemos no hay mucho secreto y si sos líder de line hay que mirar line hay que analizar hay que ver cuáles son las zonas libres cuáles son las zonas que están bloqueando si un equipo tiene un buen saltador dónde se para para poder tirar en la zona que no esté el mejor saltador de ellos en defensa yo creo que el líder de line se va fomentando y se va haciendo con el tiempo y con mucho estudio mucho estudio con mucho análisis y sobre todo también con mucha confianza en sí mismo porque como te decía recién cuando te decía que el 65% o 60% de nuestros line son siempre a los líderes de line o al segundo líder siempre hay dos buenos saltadores en los line quiere decir que ante la duda los líderes se sienten se sienten muy conformes con ellos se sienten muy sólidos y se la van a pedir para ello pero eso se genera también con mucho trabajo de estudio como les decía no hay que mirar la diversidad tampoco es mirar partidos si vemos un partido en la televisión contar cuántos son en el line ver cuáles son sus líderes de line detectar rápido el líder contrario detectar rápido si van a defender y cómo no es muy complicado para analizar tampoco excelente muy bien después hay unas preguntas sobre el mall pero voy a dejar que hasta que vos llegues a ese tema recién vamos con esas preguntas bueno eso era lo que era lo que era en line como les decía antes y ahora voy a entrar un poco en detalle de lo que es el mall que también siempre trabajo y lo hago con los jugadores son tres las prioridades que se basan y sea el scrown en line en el mall pero no quiere decir que no haya un montón de detalles adentro hay un montón de detalles individuales que hay que estar muy atentos y si hay varios ahora en la charla de que han estado en las capacitaciones del año pasado por ahí se van a acordar que siguen siendo las mismas las prioridades una era la conexión de los levantadores y los saltadores para la creación del mall ese era por ahí un detalle que no todos estaban de acuerdo porque Jaguares usa una conexión alta de los dos levantadores para que no puedan entrar entre las conexiones y acá en el rugby argentino se usan mucho los dos levantadores que bajen bien abajo rápido pero bueno no vamos a entrar en detalles pero no quiere decir que una sea buena o la otra no que una sirva no son distintas formas cada uno tiene su impronta y el nivel también te va exigiendo una conexión o otra eso es el A para nosotros para poder estructurar el mall la segunda es el ancho que le damos que sea bien angosto para poder romper y el largo poner la pelota bien atrás para que esos jugadores es tan altos que hay por ahí en Australia en Sudáfrica no pasen las manos y no nos toque la pelota y el tercero era un poquito más habría que ver una imagen pero era mantener los hombros para ver el nivel meter mucha presión mucho empuje hacia adelante y no girarse para no dar vueltas uno en sí lo que hay un detalle que es importante que como les decía recién son tres prioridades parecen simples decirlas por ir más complicada en el detalle para estructurar un mall desde que la pelota sale el viernes